Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que podéis suscribiros que es totalmente gratuito, y si activáis la campanita, os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Mucha atención a esta noticia, el viaje secreto de Leonor a España para celebrar el cumple de su padre, el rey Felipe VI. La princesa Leonor ha querido sorprender a su padre, el rey Felipe VI, por su 55 cumpleaños. Y tanto que lo ha hecho. La hija mayor de los reyes de España no dudaba en viajar hasta España procedente de Gales, donde estudia el último año de bachillerato, para celebrar el cumpleaños de su padre junto al homenajeado, su madre, la reina Leticia, y su hermana, la infanta Sofía. Este viaje sorpresa le permitía estar al lado de su padre, cuando este sopló las velas en la celebración privada que han organizado para este gran día. Fue el pasado viernes 27 de enero cuando la princesa Leonor tomó un avión en Gales para viajar hasta Madrid. Lo hizo después de terminar sus clases, tal y como publica Vanitatis, y sin que el rey Felipe tuviera conocimiento del viaje de su hija. Y es que la familia quiso darle una sorpresa al monarca, que no se podía imaginar que su hija tuviera este detallazo con él durante el día de su cumpleaños. Su llegada a Madrid coincidió con la salida nocturna de la que disfrutó el rey junto a Leticia, por lo que cuando llegó al palacio de la zarzuela se encontró con la grata sorpresa. Salieron a cenar con el reputado dermatólogo Pedro Jaén y su mujer. Fue el sábado cuando el rey pudo disfrutar de un día con toda su familia, Leonor incluida. La joven también pudo estar con su padre en la celebración de cumpleaños. Que se celebró el pasado 29 de enero, un día antes de la fecha de su cumpleaños. En esta cita estuvieron otros muchos familiares, como Paloma Rocasolano, que acudió acompañada de su pareja, Marcus Brandler, y Thelma Ortiz, que también estuvo acompañada de su pareja, Robert Gavin, y sus dos hijas. Esto por el lado de la familia de la reina Leticia. En cuanto a los familiares directos del rey, la reina Sofía fue la única que estuvo presente en esta comida familiar. Este evento tuvo lugar en el palacio de la zarzuela a mediodía. Tal y como reconoce el medio Vanitatis, no es la primera vez que Leonor viaja a Madrid durante este mes de enero. Y es que un fin de semana antes de que viajara para sorprender a su padre, la hija mayor de los reyes tuvo que poner rumbo a la capital para acudir a una cita que tenía con su odontóloga. Ahora ya no se espera que vuelva hasta las vacaciones de primavera que tendrá en el WC Atlantic College. Estos días de relax y desconexión empezarán el próximo 6 de abril y terminarán el 16 de ese mismo mes. Hasta entonces, toca quedarse en Gales para cumplir con sus estudios. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!